Se aclaró al Intendente que no era una medida en contra de su investidura, que no se pretendía dificultar el trabajo municipal. Fue allí cuando Hongarato se comprometió a viajar a Rawson para pedir el retiro del proyecto de zonificación. Lamentablemente el señor Intendente no pudo o no quiso representarnos. Para esta Asamblea el señor Intendente pasa a formar parte de la larga lista de representantes políticos que no están a la altura de la lucha que nos guía. Cada miembro de esta Asamblea posee diferentes posicionamientos políticos, pero nos hermana una fuerte convicción. No queremos megaminería en nuestro territorio provincial. En estos 10 días de ocupación se fue evidenciando que después de 18 años el Intendente todavía no entendió en qué consiste la Asamblea del no a la mina. No entiende del ejercicio asambleario, no entiende que las decisiones se discuten, que aquí todos somos vecines sin distinciones, que no somos enemigos, que no somos violentos. La ocupación pacífica era un mecanismo de presión para que se visibilice a nivel provincial nuestros justos reclamos luego de agotar otras instancias. También entendimos que no le interesa lo que sucede más allá de la portada de ingreso, que no le afecta el futuro de los pobladores de la meseta, que no entiende que los daños ambientales trascienden fronteras departamentales, y entendimos que es capaz de confiar en el más vil de los gobernadores que le asegura que en la cordillera no va a haber megaminería, como si las áreas provinciales tuvieran distintas categorías. Y el agravante de que el mismo proyecto de zonificación incluye la posibilidad de ampliar la zona de explotación. Por todo esto, el día de ayer decidimos retirarnos de la ocupación pacífica de la municipalidad. Fue una ocupación de 10 días en las que no solo logramos que se escuche y se difunda nuestro reclamo, sino que además nos fortalecimos como colectivo y salimos con la convicción de que la lucha continúa. Y es imposible que el intendente pueda representar y entender eso. Su imagen no representa el clamor del pueblo. Seguiremos sosteniendo nuestra digna lucha en defensa de la vida y de los territorios. Pero el intendente nos dejó en claro que no es él quien puede llevar esta voz a ningún lado. No está a la altura de las circunstancias. Como asamblea, acatamos un proceso de mediación iniciado tras dos denuncias que fueron realizadas por el intendente. Un intendente que le niega el diálogo a su propio pueblo y por el costado se pasea por los medios para defenestrarnos, como lo hizo con nuestros hermanos mapuches y nuestros jubilades y hasta con nuestras juventudes.